¡Here we go! Vamos a comentar todos los detalles de esta salida casi oficial con todos los pros y los contras del Barça. Vamos a comentar también que está muy cerca lo de Víctor Roque Albetis. Lo de Víctor Roque Albetis es casi un hecho. Se habla de que el Barça ha rechazado al Sporting de Lisboa. Vamos a comentar también todos los detalles. Vamos a comentar también la oficialidad de Gallagher. El CM de la Leti se la saca para publicar las noticias de los fichajes. A su vez también ha publicado el Atlético de Madrid la venta de Joao Félix. Y así han sido los entrenamientos del día de hoy, del Real Madrid y del Barça. Todo esto y mucho más en este JKC News de hoy. ¡Liz! ¡Gona! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Está mal acordarme de los haters, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer cuando comente la noticia confirmada por Fabrizio Romano. ¡Here we go! Esto ya es un hecho. Fabrizio Romano ha comunicado. De que Gundogan se vuelve al Manchester City. Acuerdo firmado con el centrocampista alemán para incorporarse con contrato válido hasta junio del 2025. Se llegó al acuerdo tras conversaciones en las últimas 48 horas y Pep Guardiola dijo que sí según se reveló ayer. Acerca de esos detalles, Gundogan dejará gratis el Barça. Gundogan perdona dos años al conjunto blaurana. No recibirá los dos años de salario que le queda de contrato con el FC Barcelona. Ficha por el City con un contrato de un año más uno, ¿vale? Con opción a dos, por así decirlo. Fabrizio Romano comenta que Pep Guardiola ha sido absolutamente clave para traer a Ilkay Gundogan de regreso al Manchester City. En cuanto el Barça comunicó a Gundogan su intención de dejarle marchar libre, Pep quiso hablar con Ilkay. A pesar de las grandes propuestas, especialmente de Qatar, Gundogan regresa hasta junio del 2025 con opción, lo dicho, de un plus de un año más, ¿vale? Desde Gijantes han avanzado que Gundogan viajará a Manchester esta tarde. El centrocampista se encuentra en estos momentos despidiéndose de sus compañeros del Barcelona en el campo de entrenamiento. Así que bueno, para tirar un poco de factos cuando comento cositas que a mí me huelen mal, aquí viene esta imagen. Recordáis, ¿no? Cuando hice la previa del Barça, ¿no? En ese primer partido de liga que Gundogan se cae de la convocatoria, todo el mundo vendiendo de que era por su golpe en la ceja, ¿yo qué os dije? Huele fatal. Gundogan se marcha del Barça, no me trago que no esté convocado por un golpe en la ceja. No, no, es que tenía el ojo hinchado. Chicos, ese hinchazón te dura un día como mucho, ¿vale? Es decir, Gundogan estaba claro que se iba a marchar del Barça y os lo estaba, vamos, diciendo... Pero era muy claro realmente, tampoco es que soy súper adivino. No, es que estaba muy claro su viaje, que si a Turquía, que si... Muchos rumores de que incluso después de esas declaraciones sobre Ronald Araujo, que el vestuario cambió con Gundogan, de que su rol no estaba siendo muy importante con Hansi Friedrich, es decir, tenía mucha competencia en el Barça. Y que aparte, en el Barça, vino con muchas expectativas. Que está aquí para ganar la Liga, la Copa y la Champions y al final no ganó ni un solo título. Gundogan, yo creo que a día de hoy no entiende cómo es que dejó un Manchester City que lo ganó todo y marcharse a un Barça que todavía está en proceso de recuperación, por así decirlo, ¿vale? Y que tiene problemas para inscripciones, que siguen mal económicamente, de que todavía no tienen un gran, gran, gran plantel. Entonces Gundogan, entre todo el cúmulo y sabiendo que no está cómodo en el Barça a día de hoy, era evidente que se iba a marchar, pero era un secreto a voces. No sé por qué la tomáis tanto conmigo cuando simplemente opino de una noticia que a lo mejor no me trago, que a lo mejor veo pues algo muy inminente, porque llevo muchos años comentando mercado de fichajes y esas cosas se huelen. Hay momentos que me puedo equivocar o que puedo opinar y que finalmente pasa lo contrario, sí. Pero cuando son cosas tan claras, joder, tenedme un poco de paciencia. Y bueno, vamos a comentar la otra parte, la otra salida del FC Barcelona. Ha comentado a primera hora Luis Rojo que Víctor Roque jugará cedido al Betis la próxima temporada y ojo, el Barça rechaza la propuesta del Sporting de Portugal. Que el Barça rechaza el Sporting de Portugal. Es decir, poneos en situación, ¿vale? Un equipo quiere desprenderse de un jugador, ¿vale? Y viene un equipo que te ofrece lo mismo que tú has pagado por un jugador con el que no cuentas. Es decir, tú pagas a un jugador por 30 millones, un equipo comprador te ofrece por ese jugador que al final no lo vas a usar, lo mismo, 30 millones te da. Y luego te viene otro equipo diciendo, bueno, nos lo cedes un poco, nos lo regalas un poquito. Nos encargamos de un poquito del salario del jugador. El salario del jugador te lo ocupamos un poco, ¿vale? Nos hacemos cargo de la mayor parte del salario, pero déjanoslo cedido. No sé, rival directo en liga, déjanoslo cedido, ¿vale? Y el Barça dice, o en este caso el vendedor. No, no quiero 30 kilos, quiero regalarlo, pues, una temporada y que incluso no haya ni opción de compra. Cuando sabemos que el Barça no cuenta con Vitor Roque. ¿Os lo creéis? ¿De verdad? Pues bien, fuentes más fiables como, por ejemplo, Mateo Moreto. Deco había aceptado inicialmente la oferta del Sporting de Portugal de 20 millones más 12 millones de euros y las negociaciones parecían estar llegando a un buen puerto. Tanto que el director deportivo Hugo Viana viajó a Barcelona para ultimarlo. Roque no había cerrado la puerta al destino, pero cuando surgió la opción del Betis insistió en ir allí. Su voluntad ha marcado la diferencia, como también ha adelantado, por ejemplo, el diario Marca. El Betis pagará casi 3 millones de salario. Cesión simple. Los dos clubes intercambiarán documentos en las próximas horas. También, incluso, comentando la noticia Fabrizio Romano. Betis cerca de fichar a Vitor Roque del Barça, sin cláusula de opción de compra. Cesión hasta junio del 2025. Casi ha cobrado con los detalles finales que se discuten en el día de hoy. Roque quiere ir al Betis antes que al Sporting y otras propuestas recibidas. También, incluso, Navarro opinando de... Bueno, opinando, dando información. A nada del acuerdo Barça-Betis. Vitor Roque se irá cedido. El Barça acepta su deseo. Joaquín, que pasó de estar en los toros en Sanlúcar el domingo a Barcelona el lunes negociando. Pues consigue llevárselo. Betis paga casi toda la ficha. Dos años de cesión sin compra obligatoria. Hasta dos años de cesión ofrece el Betis. Con opción a que el Barça lo recupere. En el Barça-Betis negocian hasta cuando el Barça mantendrá el jugador con la esperanza de que quede revalorizarlo en la liga. Pero, sobre todo, que coja confianza y se adapte a Europa. Roque no estaba inscrito. Esto es más o menos un poco el tuit que comentaba Víctor Navarro. Es decir, no es cuestión de que el Barça haya rechazado al Sporting de Lisboa. Sino que Víctor Roque no quería ir al Sporting de Lisboa. Y si el Barça negocia y tiene un acuerdo entre clubes, pero Víctor Roque no quería ir al Sporting de Lisboa, no se va a hacer la operación. Víctor Roque, cuando salió la opción del Betis, dijo, bueno, yo quiero ir en España y quiero irme al Betis. Así que, Fútbol Club Barcelona, si queréis que yo me marche, me quiero marchar a un equipo que yo quiera ir. Y yo me marcharé encantado. Entonces el Betis le ofrece la cesión. El Barça dice, bueno, pues es lo que hay. Es una putada, pero es lo que hay. Cesión. Pues ya está. Acordamos con el Betis y fuera. Esto es lo que ha pasado. No es que el Barça haya rechazado casi 30 kilos por Víctor Roque o simplemente lo esté cediendo porque confían en Víctor Roque. No, es que Víctor Roque quería ir al Betis. Sin más. Y bueno, también se ha hecho oficial otro fichaje del Atlético de Madrid. Se trata de Gallagher. Lo del CM. Lo del CM del Atlético de Madrid, bueno, anunciando fichajes en forma de memes. Me parece súper, bueno, súper original y divertido, en mi opinión. Se la está sacando, sinceramente, ¿no? El Atlético de Madrid hace oficial la operación que se cierra en 42 millones. Y bueno, pese a que realmente sea como un truque por Joao Félix, ya es el cuarto fichaje del Atlético de Madrid este verano. Firmará por cinco temporadas. Y es un jugador, pues, bastante interesante de ver, ¿no? En esa temporada a las órdenes del Cholo. Y lo he dicho, se la saca, ¿eh? El CM del Atlético de Madrid, incluso, pues, con esta imagen haciendo, pues, referencia, ¿no? Sons of Anarchi, ¿no? Esa gran serie que tanto me agradó cuando la había entera. Os la aconsejo, por cierto. Sons of Anarchi. Sons of Atleti, ¿no? Con esta fotomanipulación, ¿no? También hace muy poquito el acuerdo de Joao Félix con el Chelsea. Lo ha hecho oficial también el Atlético de Madrid, ¿eh? Hace muy poquito. Y, bueno, para acabar, vamos a comentar cómo han ido los entrenamientos del Real Madrid y del Barça en el día de hoy. Por parte del Real Madrid, el equipo se ejercitó en la ciudad Real Madrid, donde preparó el encuentro ante el Valladolid, correspondiente a la segunda jornada de Liga, que se disputará en el Santiago Bernabéu domingo a las 5 de la tarde, que lo podéis ver, por cierto, en Movistar La Liga, aunque lo vamos a narrar, por supuesto, aquí en directo. Los jugadores completaron un test de alta intensidad bajo la supervisión del preparador físico Antonio Pintus, Álava y Camavinga continúan con sus procesos de recuperación. Pero, insisto, jornada de entrenamiento intensa para el Real Madrid. Y en los entrenamientos del Barça, pues bueno, el Barcelona sigue entrenándose en la ciudad esportiva Joan Gamper, esta semana para preparar el choque ante el Athletic Club, o sea, partido con mucho morbo, por cierto, el próximo sábado, 24 de agosto, a las 7 de la tarde, hora española en el Stadie Olympic Jewish Companions, ¿vale? Donde el equipo azulgrana se estrenará esta nueva temporada en la Liga. Hansi Flick contó con todos los efectivos disponibles para la sesión de entrenamiento matutina de este miércoles, incluido Alejandro Valde, que ya se recuperó de su fuerte golpe en el encuentro contra el Valencia en Mestalla. Quienes no estuvieron partícipes fueron los aún lesionados Gabi, Araujo, Frenkie de Jong y Ansu Fati, que siguen con su proceso de recuperación. Cabe destacar que esta sesión coincidió con el cumpleaños de Robert Lewandowski, en el que el club azulgrana se acordó de felicitarle en sus redes sociales. El delantero polaco llega al duelo frente a Athletic tras anotar un doblete ante el club Che, que significó el primer triunfo del Barça en la Liga. Así que el ariete azulgrana apunta a estar inspirado de cara a portería para la segunda jornada del campeonato nacional en el regreso del equipo culé al estadio Olympic-Juiz-Company. El Barça seguirá preparando el duelo entre el Athletic Club este jueves, con una sesión matutina a las 10 horas, mientras que Hansi Flick dirigirá una última sesión para el partido ante los Leones el viernes, también a las 10 horas de la mañana, y con el primer cuarto de hora abierto a los medios. En fin, aquí os dejo este buen JKC News de hoy, más tarde el siguiente, así que no os lo perdáis, suscribiros para no perderoslo, recordad darle un botón de me gusta si os gustan las noticias, y en la caja de los comentarios vuestra opinión. Gracias a todos los que apoyáis los vídeos, gracias por todos los mensajes de apoyo, gracias a los que confiáis en mí. No confiar tampoco tanto, sino que, pues bueno, si yo tengo una opinión, pues respetarla, no verla como una locura, no verme como tal vez un fanático del Madrid, o tal vez verme como un antimadridista en algunos vídeos, o verme como un anticulé en otros, en definitiva, cuando doy dos noticias, simplemente doy una opinión neutra, lo intento neutra de lo que pienso de cada cosa, tanto del Barça como del Real Madrid. Yo pienso lo que ven mis ojos y lo que, bueno, como funcionan aquí mis neuronas, pues lo transmito tal cual, ¿eh? No tengo ningún guión absoluto, ninguna editorial tampoco, ¿no? Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.